Vamos a ganar nuestras manguernillas y hacer ejercicio. Vamos a bailar, mover más pies con las manguernillas. Nueva sin pesas o botellas de agua. Y con esto vamos a finalizar nuestro segundo día de ejercicio. Échale ganas. Recuerden que cada video lo tienen que repetir las veces que se le invita en cada video. ¡Vamos! 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 ¡Cardio! ¡Cardio! ¡Lanca la pierna! Cambio. Cambio. Sube. Arriba. Doble el estómago. Unche el pie. Cambio. No abra el pie. ¡Vamos! 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 Y mueve. Vamos a ponerse de lado. ¡Vamos! ¡Tira! 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 Abriendo el brazo. No dejemos los pies. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No va que la otra mano! ¡Va a ir el cambio! ¡Vamos! Y mueve. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No va a ser calmo! ¡Frente! ¡Vamos, guay, guay, guay! ¡Vamos! ¡Mueva tus peces! ¡Gira! ¡Gira! ¡Mueva los brazos! ¡Mueva los pies! ¡Punta! ¡Punta! ¡Gira y regresa! ¡Vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¡Gira! ¡Frente! ¡Frente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tira frente! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Tira! ¡Inclínate! ¡Alega esta que agarra! ¡Agarra! ¡Agarra! ¡Agáchase! ¡Baja! 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 ¡Gira! ¡Vamos! ¡Lado! ¡Acuesta la pesa! ¡Una va parada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vira! ¡Con más más más! ¡ twenty-가! ¡Ahora aberta! ¡Gira! ¡Haga fuerza! ¡No pongas flojo el brazo! ¡Porque está en la cima! Gira frente. Abre. Arriba. Abre. Arriba. Abre. Arriba. Va de lado, vamos. Mueva, mueva, mueva. Cambio. 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 Liberada. Relaja. Aír. Abre. Juntá los codos. Juntá los codos. Descalado. Descalado. Abajo. Y punta. Nueve. Y cambio. Vamos. Mueva. 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 Baila. Mueva. 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 Sube y baja. No bajes muy abajo. Rodilla y sube. Vuelva, vamos. Suban esos codos. Suban esos codos. Sube y baja. Atrás. Comprota atrás. Ahora, las pesas te tienen que mover. Fuerza, fuerza Fuerza Aquí al lado, fuerza Vamos, vamos Quien se me hace, ánimo Frente, frente, frente Frente Vamos, vamos, mueve Con peso, vamos a barrar con peso Sube Abre Sube Abre Mueve cadera, tonifica un poquito Y relaja Vamos a hacer esto Adiéntame la cadera, ok Vamos Mueva, mueva, mueva Mueve cadera, 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 mueve Aprieta, aprieta hombros, mire los hombros, aprieta, aprieta atrás, aprieta el volvito. Vamos, aprieta atrás. Tienes que tocar con tu fondo atrás, toque atrás. Tienes que tocar con tu fondo atrás. Pega. Pega. Pega, pega, pega. Venga. Mira. Uno, dos. Vamos. Tira Cambio de bravo Vamos Vamos, mueve, mueve Tira, tira, tira Vuelve Vuelve Vamos, mueve, mueve Intenso 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 Marchando Y relaja Gracias por ver el video Invítenos a tus amigos Y nos vemos mañana ¡Muy mañana! ¡Muy mañana!